Se inicia el glorioso desfile por el centenario de nuestra gloriosa Guardia Republicana del Perú. Hoy día, 7 de agosto de 2019. En nuestro histórico y antiguo cuartel general de los Sibeles en el Rímac. En este año, en 6 de agosto de 1906, durante el gobierno de José Parque de la Plata, en el cielo de Guadalajara, en el número 1, que con el de unir de los años se convirtió en el detenimiento Guardia Republicana. En el resto de diciembre de 1931, al representante de la representación de la Guardia Republicana, de la Guardia Republicana del Perú, en el número 1, que con el de unir de los años se convirtió en la Guardia Republicana del Perú. 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 La profesión de las escuelas de formación es ejecutar el proceso de formación profesional. La profesión de las escuelas de formación es ejecutar el proceso de formación de formación de formación y de formación profesional. La profesión de las escuelas de formación es ejecutar el proceso de formación es ejecutar el proceso de formación y formación de formación y formación de formación. La profesión de las escuelas de formación es ejecutar el proceso de formación y formación de formación y formación. La profesión de las escuelas de formación es ejecutar el proceso de formación y formación de formación. La profesión de las escuelas de formación es ejecutar el proceso de formación. y el señor Noruega, a la ONU, conocido a la zona de prueba. Ahora se va a pasar a la zona de su sala, y el señor Noruega, que está en los tiempos, pues hasta mañana, un proyecto que se llaman a la época de la primera oficial, en este aniversario de la defensa de su candidato, y nombrado a la Guardia de la Comunidad de la Vistos. Nos llevamos en la vida de la primera oficial, y un hombre más, demostrando que a la supervivencia de la policía, por qué la Policía Nacional de la Vistos, la no concluyendo a su constitución en el desvío de la Comunidad de la Vistos. La compañía histórica de la Policía Nacional de la Vistos Mariano, y todos son compañeros, de esta compañía histórica, pues que este vínculo de la institución policial, el presidente, sigue en el proximatario. Los reportes que vínculo a los ciudadanos de esta compañía histórica, que constituyen una retrospectiva visión, que nota lo que en su momento se impugnaron para el país, en las instituciones policiales. Aproximando, señoras y señores de la Vista de la Vista de la Vista de la Vista, que nos han presentado en la Vista de 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 la Vista el primer derecho de la economía promoviendo la nueva contra de la clase para con su vida en un país La ciudad de Canadá paredes de la Universidad de la Policía Nacionales de Orteú ¡Gracias! Las escuelas del Pastor General Técnico Profesional, una misión como integrante del sistema educativo policial, pide en la misión administrar las actividades formativas, a gestarlas por más personal y obvio de 200 años y de 30 años, para desarrollar eficientemente todos los oficiales de la Policía Nacional del Perú. El Pastor General Técnico Profesional 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 ¡Esta es la misma y la misma y la misma! ¡Hasta que el resto de los profesores! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ...y séptimo aniversario de Minasol, sexto presidente, impresos, con plazos tibes y ganando, a presentar un saludo ante la tribuna oficial. Señoras y señores, los decenarios, Daniel León, que es el PRI. ¡Gracias por ver el video! 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 La Comisión Histórica de la Comisión Nacional, Mariano Santo Mateo, Gran General de la Policía Nacional del Perú, solicita el permiso correspondiente para dar inicio a su presentación. ¡Gracias! 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 ¡Olé! 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 ¡Gracias! 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 Los americanos lo clavan y controlan! ¡Oficina Nacional de Perú! Para el hueso ¡Alto! 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 Permiso a mi general La presentación De la compañía histórica Héroe Nacional Mariano Santos Mateo Gran General De la Policía Nacional del Perú ¡Ha culminado! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡De frente! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Señoras y señores De esta manera Hemos presenciado La presentación De la compañía histórica Héroe Nacional Al Friar y Mariano Santos Mateo ¡El valiente y el trafacán!